UNICEF presenta libros de textos digitales accesibles para aprendizaje inclusivo. Esta iniciativa se presenta a través del Ministerio de Educación, donde convertirán los libros de textos a formatos digitales accesibles, con el objetivo de promover el acceso al mismo contenido educativo, para estudiantes con y sin discapacidad, proporcionando los materiales didácticos en formas accesibles. El objetivo es que los libros digitales en Nicaragua promuevan una mayor accesibilidad. En Nicaragua este proyecto es implementado por el Ministerio de Educación, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Un comité técnico compuesto por funcionarios del MINET, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y UNICEF, están en proceso de formación para iniciar la fase piloto, donde se producirá un prototipo de libro de texto digital accesible. Este prototipo dará las pautas para trabajar los libros de texto de los primeros grados de primario en formato de diseño universal. Los libros digitales accesibles permiten que todos los niños accedan a los mismos contenidos en formatos alternativos, que participen en las mismas actividades en base al libro del texto dentro y fuera del aula, junto con sus compañeros, y que tengan las mismas oportunidades de obtener resultados escolares positivos. Antero Almeira de Pina, representante de UNICEF para Nicaragua, dijo que es un honor acompañar al Ministerio de Educación en esta tarea, y que la inclusión es fundamental para el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, que presentan un mejor mandato. Además, agregan que desde UNICEF conciben la educación inclusiva como aquella que tiene en cuenta la diversidad de formas que tienen los niños, niñas y adolescentes para aprender. La educación inclusiva brinda las condiciones para que todos y todas puedan participar por igual en las actividades de aprendizaje. La iniciativa de libros de textos digitales accesibles es un buen complemento al proyecto fortalecimiento de las capacidades institucionales para la inclusión exitosa de los niños y niñas con discapacidad en el sistema educativo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.